Ya llegó la Pascua María Asunción No te desanimes María Asunción, que la hagáis de buena para gozar Ponele cuidado muy bien al son y verás que fácil podrás bailar No te desanimes María Asunción, que la hagáis de buena para gozar Ponele cuidado muy bien al son y verás que fácil podrás bailar Del verso la rima y la inspiración y de tu boquita la dulce miel Yo cuando te miro linda mujer por poco pierdo la razón Del verso la rima y la inspiración y de tu boquita la dulce miel Yo cuando te miro linda mujer por poco pierdo la razón No te desanimes María Asunción, que la hagáis de buena para gozar Ponele cuidado muy bien al son y verás que fácil podrás bailar No te desanimes María Asunción, que la hagáis de buena para gozar Ponele cuidado muy bien al son y verás que fácil podrás bailar Bonita la noche pa' parrandear, como una botella llena de ron Yo bebo en la copa de tu mirar y borracho tengo mi corazón Bonita la noche pa' parrandear, como una botella llena de ron Yo bebo en la copa de tu mirar y borracho tengo mi corazón No te desanimes María Asunción, que la hagáis de buena para gozar Ponele cuidado muy bien al son y verás que fácil podrás bailar No te desanimes María Asunción, que la hagáis de buena para gozar Ponele cuidado muy bien al son y verás que fácil podrás bailar